Música Dime ¿Se parecen vecinos? ¿Es la realidad? Oye, va a serقطi. Dios mío. Vete a mi niña 기다�ое overlooked. Es que explote dochos papá. Ya, de trato. Se puede ir o no? ¿Se puede ir? No, viejo. Te voy a ir para acá. Vamos a mudar mejor. A ver a mi nieta. Oye. Vamos a mudar más. Esa de en más allá no se parecía en nada. Así que deja tu baile, cuando vienes a mí tú también sabes que no eres de ahí ¿Con quién me dio tuve? Después que yo miré de ella Yo no sé Porque ya hace un año y pico que no sé de ti No sé Después que yo me dio de donde tía, yo me casé con él Yo dije que se me dio el maño más raro ¿Vos vamos a mudar? ¿Tú eres una realidad? Dame mi vida Permiso Permiso usted Permiso usted Porque yo hasta tengo derecho de llevármela ¿Quién dijo? ¿Cómo que quién dijo? Después que usted se desapareció y me nunca volvió Después del show que usted dice que viene de que ha desaparecido ¿Que yo me desapareció? Hágame el favor No, porque tú sieres irresponsable Hágame el favor Hágame el favor Tú sieres irresponsable Hágame el favor Permiso Oye, vamos a mudar o que ahora tiene que terminar todos los días Vamos a mudar Pero donde quiera que ustedes se metan, yo lo voy a encontrar Porque ella le puso un GPS a ella Para saber dónde se desamete Dame mi niña Espérate, yo se la voy a dar a mi hija Yo le activo hasta un GPS Yo se la voy a dar a mi hija porque yo no consigo mucho en ti Porque ni siquiera apoya a ella No se parece en nada a ti Pero como usted sabe que tú eres doctor Como ella es mi nieta, yo tengo que cuidar de ella Y darte la responsabilidad a ti Venga mamocita Pero ve que este mundo me dice lo mismo Y tú te llevas ¿Cómo que se yo me llevo? Ya me lo he dicho como gente Esa bebé no se parece a su papá Tu papá es otro Es otro Tu papá si se ríe tu papá es otro Si se ríe tu papá es otro Míralo ahí Y tu papá es otro Yo me doy cuenta de eso Tengo cuidado con el bracito Dame ¿Y ya le dieron leche? Si Pues yo siento como ella tiene hambre Tú tienes que trabajar fuerte para cuidarme Oye, me lo estoy diciendo No me falta de respeto Porque tú no vas a ser separado Várate de mi casa, que mi casa es mía Ya Pero hoy no vas a ser separado ¿Qué existe? ¿Qué tú piensas que tú eres? Várate de mi casa 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 No vuelvo Várate de mi casa 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 de mí porque yo compro si ya me han dicho gente que no se parece a mí que tú quieres que yo haga este son mentirosos no mentirosos y más papi tú sabes cómo es papi yo me voy a dormir porque yo tengo un sueño del quilo usted es un chip allá que huele la niña ven al medio no es mentira duérmete mamá y el bombo ya se ve a palo no me duro esto no me lo cuenta pero yo no he ido a ver la niña del menorcito y ya parió hace mucho hace como tres meses yo no he ido ya no yo voy ahora no voy nunca también a verla que dice que ni se parece a mí me echó a bailar como la gente si no se parece a él no puedo ser tan responsable de por ese yo tengo que comportarme como un caballero porque al final la niñez no se parece no son problemas mío yo no voy a poner huevos si no es de ellos vamos a quedar callados bendiciones para tu niña y no voy a aceptar con mi payasera una visita educada vecino yo sé que eso estresante lo primero yo lo tengo pero imagino otra que ser difícil pero venga abro mique yo quiero ver a la niña todo el mundo la ha visto menos yo oh oh déjame a besar niña que lo suyo todo el mundo si es el día no quiero encontrar más gente para acá ahora yo soy yo que voy a ver a la niña no quiero más nadie para acá vamos ya donde te vamos a ver en la cama voy a llevar rápido yo tengo sueño ay esa es la niña esa es mi niña mi hija ay pero qué linda vecino voy a tratar de caer más no se parece a él pero no lo diga tranquilo tranquilo ay qué linda la niña ay mamá mira riéndose mira igualita igualita vecino pero no lo diga igualita usted si 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 verdad que si es el primero que me dice que es igualito a mí es que se parece a él es que se parece vecino pero no se parece a él verdad ustedes a ellos son muy mentirosos si verdad entonces no se quiere llevar de esa gente es que tiene un parecido como como otra gente vecino y usted como está como le va a decir como estamos viendo me alegra vecino mire y y usted no tiene una novia por ahí no no tengo nada por ahora no tengo nada es papito es papito papito y y si vecino y que tal que como le va la vida va bien y el papá venía a ver vecino vecino sí sí soy yo es verdadero es verdadero el vecino es que es agua o jugo no no está bien yo vine a ver al niño es que no es y como es es que es una caráctula dama espérate no quiere que ponga agua ya si crees que es igualito es verdad muchísimo se parece pero no es tú sabes quién es igualito mira dos gotas de agua no no hay que hacer una broga de él es verdad que sí verdad que sí todo el mundo me dijo eso que se parece que es vecino y te lo rizo hay que hacer una broga de él mira también hizo así no y los mismos dientes de él tiene nada ah no también tiene dientes pero cuando lo hay se lo ve igualito ahí tú verás bueno mejor me voy un placer vecina venía a ver su niña y de muchacho pero bendiciones espero que la niña y como usted sabe que es él usted usted le ha hecho a prueba o algo pero tú no me tienes que mirar a los dos abre la puerta me voy tranquila todo bien no ha pasado nada todo lo que yo digo todo lo que todo el mundo dice es que ya se parece a vecina es verdad si fue que tú me has pagado los cuernos ay mamá ay mamá eso no me está conveniéndome que ese es tuyo si tú me has pagado los cuernos ya sabes ahora yo voy a llamar a doctor 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 a ver no dale digale f por su aguas pues yo lo voy a decir yo voy a llamar a... hazlo Si, lo voy Continuará